Mario el Negro Meonís Mario el Negro Meonís bueno, él ha sido protagonista de jornadas hermosas eso supongo, de Super Motocross Shams en la ciudad balinaria de Pinamar hasta el 28 de enero estuvieron el representante Navarrero fue de la partida en esta importante competición según informaba el diario El Navarrero la revista deportiva El Navarrero así que lo invitamos al Negro para que nos cuente hola, buenos días buenos días Alfredo bienvenido muchísimas gracias por invitarme fue un placer, contame, contanos en realidad cómo llegás a este momento y bueno, en realidad ya tenía muchas ganas de correrlo pero bueno, estaba ahí en duda y bueno, hablando un mes antes de la carrera con una persona, un amigo de Buenos Aires bueno, me dio la oportunidad de ir que me ofrecía las motos de él y bueno, nos pusimos en campaña, ¿no? para tratar de ir te ofrecieron motos para ir, sí porque esto requiere de un esfuerzo económico superlativo sí, la verdad que sí, un deporte caro y bueno, más este evento y contame, ¿cómo llegás a esto antes? ¿cómo empezaste? ¿cómo te iniciaste? ¿qué camino recorriste en este tiempo? y bueno, compitiendo vengo del año 2009 tuve tres años corriendo en la disciplina del óvalo que se corre con los 110 o no motos de croque son preparadas para esa pista, ¿no? y en el 2012 arranqué con el motocross que fue por un hobby por sacarme las ganas y bueno, hasta el día de hoy sigo compitiendo, ¿no? quería llegar a esto que no se alcanza el objetivo de una competencia de esta significación de un día para el otro sino que hay detrás mucho trabajo mucho esfuerzo mucha dedicación mucho amor por lo que se hace sí, sí, la verdad que sí mucho esfuerzo bueno, jamás nunca pensé correr un nivel, ¿no? un supercross a nivel latinoamericano, ¿no? siempre fueron competencias motocross acá en la provincia de Buenos Aires bien, ¿y cómo fue esa experiencia del sudamericano justamente? la verdad que muy buena como experiencia ¿qué te quedaste con un golpe? ¿cómo fue? sí, el sábado, bueno en la estanda de entrenamiento tuve un golpe fuerte toda la semana medicado, ¿no? por los dolores que tenía ¿qué te pasó? me quedé corto en un salto y le pegué ah, eso es un error humano un error humano ah, que todos cometemos que todos cometemos la verdad que sí te quedaste corto en un salto en un salto, sí, bueno por suerte la saqué barata eso de corte en un salto ¿qué significa? ¿que caíste mal? caí mal, sí porque no son saltos como una pista motocross no son saltos técnicos por ahí que uno ve en una pista motocross un salto que es todo entero estos saltos no están cortados a la mitad prácticamente es una rampa en un recibidor y sí si no le pegas bien te pasa lo que me pasó a mí, ¿no? ¿y pudo haber sido peor? pudo haber sido peor, sí la verdad hubo pilotos y que le fue peor y es una experiencia de ese tipo tan traumática ya vamos a ir a lo bueno una experiencia tan traumática como esa porque supongo que es traumático y en ese momento vos no sabés lo que te va a pasar sí, sí, la verdad y bueno y los nervios también los nervios la competencia la carrera se me pasa uno no sé se me pasa uno por arriba se me cae uno no sé cuántas cosas sí, uno cuando corre siempre sabe cuando se sube la moto que es un deporte de riesgo, ¿no? pero la verdad que esto bueno ya me ya estaba con nervios de entrada ya cuando iba estaba con nervios en la semana por el nivel que había, ¿no? y negro y teniendo enojado que te digo negro no, no todos me conocen así por negro me di y negro y entonces cuando caíste sí, la verdad fue agarrarme el fuerte de la moto porque me di cuenta ya cuando iba en el aire que no llegaba y bueno y así, bueno agarrarme el fuerte y no, por suerte no me caí nada fue todo el recibí todo el golpe sobre el físico, ¿no? y ahí es donde además se golpe sí, sí el golpe la tensión que uno pone calmante a full sí, calmante a full toda la semana y entonces después ¿cómo siguió la semana? vamos a lo bueno y en la semana bueno, el miércoles tuvimos que competir de vuelta bueno, ya el miércoles todo muchísimo mejor, ¿no? pero bien la verdad que bien el miércoles muchísimo mejor y bueno el sábado ya se corrió la final también y bueno también muy bien lo tomo como muy buena experiencia a lo que fue el nivel latinoamericano ¿cómo es el nivel? ¿cómo encontraste el nivel? más o menos ¿de acuerdo a lo que esperabas? sí, el nivel es muy alto en mi categoría bueno, por ejemplo muchos campeones argentinos ¿no? gente que ya hace años que venía corriendo el supercross, ¿no? y después en otras categorías bueno, que hay pilotos de afuera ¿no? brasilero uruguayo boliviano colombiano que son todas pilotos que vienen con las marcas de acá de Argentina ¿no? ¿y eso te amedrenta o te estimula? no, me estimula la verdad como evento muy bueno siempre a no ser cuando iba a ver que me metí ahora no llego sí en la primera carrera pensé eso ¿dónde me metí? digo yo no pensaba que era tan así ¿no? uno lo ve de afuera y lo ve fácil y a la verdad lo que es el motocross es totalmente muy distinto claro ¿y cómo es esto de la... ¿qué era? ¿una Yamaha 250? sí, una Yamaha 250 ¿cómo es que tal la máquina? la máquina muy buena es una moto bastante nueva que bueno me la prestó un amigo de Buenos Aires y bueno competimos con esa moto y entonces que este puesto 11 digamos ¿no? sí ¿qué representa para vos en esta instancia? para mí muy bueno la verdad que muy bueno podríamos haber andado mucho mejor pero bueno siempre se puede andar mejor siempre se puede andar mejor y siempre se puede andar peor también sí, obviamente entonces la verdad que contento de haber devolvido sano una primera experiencia en este nivel que arrancaste con la dificultad de un golpe que te podría haber dejado fuera de toda la competencia sí, sí que llegas en el puesto un décimo y te abre puertas me parece me da la impresión sí, sí la verdad que sí esto sirve la verdad como mucho ¿y cómo vas a seguir? ¿tenés planes de trabajar para otros sudamericanos ¿vas a bajar de otra vez a lo que se hace habitualmente? y bueno estamos viendo ahí el campeonato de motocross que bueno se va a hacer este año el año pasado bueno se hacían tres fechas se cortaba se descontinuaba ¿no? y bueno este año pusieron todo el calendario completo pero bueno vamos a ver si se puede hacer todo ¿no? vamos a ver si se puede hacer todo porque hay impotereos que pueda haber y sí el tema de viajar ¿no? el tema económico se complica a veces hay carrera si que bien ahí si por suerte si bien bueno me alegra mucho que hayas tenido esta magnífica experiencia que se pueda repetir que puedas dentro del ámbito que te manejas cumplir tu sueño digamos justo justo a donde a donde quiera llegar esto tengo para pasarlo ¿no? no como para que si quiera agradecer ah si son agradecedores estos muchachos seguramente habrá agradecimientos gracias seguramente habrá agradecimientos me dice me dice ¿no? si la verdad que si si hubo gente bueno mi amigo bueno el de Buenos Aires Fabián Guidali que me ayudó con la moto Fabián Guidali Guidali bueno hace un par de años que lo conozco que apareció un día en el circuito y bueno entablamos una amistad ¿no? muy grande bueno después se entabla amistad yo te digo que desde chico que ando con las motos y bueno siempre hace años que estoy en el circuito y conozco gente prácticamente de todo el país ¿no? y más con el tema de las carreras que vamos para un lado para el otro ¿viste? famoso mucho más si se empieza a conocer la gente ¿no? bueno después el director de deporte Jorge Dí que fue uno prácticamente de los primeros que hablé que le comenté que iba a competir y bueno después Facundo también me dio una mano muy grande el intendente después bueno Matías Traboni Leo Gandolfo Nando Martín también que tiene el nene compitiendo a nivel bonaerense ¿no? en el motocross y tal vez que el nene mañana el año que viene no vaya a competir también en el supercross que se abre una nueva categoría para ellos bueno todos ellos han tenido que ver en esta realidad sí la verdad que sí y bueno después toda la gente que por distintos medios me alentaba ¿no? ¿cuáles eran esos medios? y mensajes en el facebook que no bajara los brazos que lo metiera para adelante que lindo porque debe ser hasta sorpresivo así van a estar mirando esto van a estar atentos si uno a veces se piensa eso y siempre siempre mandando mensajes a la gente preguntando a ver cómo me fue incluso un amigo recién de MOL también me estaba preguntando cómo me había ido y eso bueno nosotros te deseamos lo mejor quedamos atentos a lo que vayas haciendo que nos cuentes que nos vayas contando y contá con nuestro apoyo incondicional listo muchísimas gracias Alfredo te agradezco mucho la visita gracias a ustedes un placer ¿tomaste el café? tranquilo más o menos medio frío bueno para energizarte para la próxima carrera ahí está el negro campeón vamos a llamarte el negro campeón el negro Mario Medanis que ocupó un lugar de privilegio en una competencia sudamericana lo que no es poca cosa finalmente lo que la puntada final no se dio pero eso pasó a ser anecdótico lo importante es que supo superar un mal momento como un terrible golpe y estuvo a la altura de las circunstancias en el resto de la competencia bien por el negro vamos con él NBR la radio 90.5 de